de la ciudad de Tevemos. Amigos de Tevemos, el equipo León arrasó en el once ideal de este torneo Guardianes dos mil veinte, encabezados por Luis Montes, que sin duda fue el mejor futbolista del campeonato, por supuesto, Ángel Mena, el goleador ecuatoriano, y en la defensa central, Steven Barreiro, con William Tecillo, por último, Fernando Navarro, fue considerado el mejor lateral por derecha, es decir, cinco jugadores del equipo Esmeralda encabezaron este once ideal del fútbol mexicano. Además, Marcos Ignacio Ombrise llevó el galardón al mejor técnico de esta temporada que acaba de cumplir en el fútbol mexicano.